A buscar la actividad, gana Oreja, el de Facundo, se viene Oreja y si le pega con zurda, Oreja! Que golazo! Gool! De gimnasia, golazo de Facundo, Oreja, se animó a pegarle de zurda y la clavó en un ángulo. Gimnasia 1, Banfiancero, golazo de zurda con la de palo de Facundo Oreja, señores.